Después de haber festejado, de haber tomado lo mínimo y necesario, porque sabían que tenían que venir a este programa, hoy nos acompañan en el tercer bloque de día 8. Hace una pausa, me parece que ahora sí, recién son casi las 12 de la noche. Bueno, no sé, después se lo pregunto. Digo yo, no sé. Uno supone que van a seguir. Los hermanos juez Luis y Daré, juez. Feliz cumpleaños a ambos. Gracias, muy amable. Saben que así es todo, pero no hay colegio también. Qué rápido, qué chelo. Me siento en Telemania acá. No, escúcheme una cosa. Así que cumple años. ¿Cuántos años cumple, Daniel? 4.8. 4.8. Usted está mejor que Luis, se lo nota. Tiene más o menos campaña. ¿Está bien? O sea, el Covalemi también le... No, pero sí, mire, tiene mucho más pelo que usted. Tiene rara. No, es cierto, es cierto. La versión full. La versión full. Pero tiene dos campañas de Covales Armino. A la cabeza. Sí, sí. Yo me estoy troquelando, pero él se está manteniendo de una manera incógnita. Bueno, ¿cómo lo ve a su hermano en esta elección? Sí, en esta campaña en realidad. Porque viene bastante lo mismo. Bueno, la verdad que nosotros, Daniel, está cumpliendo una función que es... Que es la que le pidió el espacio interno, que es garantizar a... Nosotros venimos de cuatro años complicados. Cuatro años donde al hombre que pusimos para manejar los destinos de la ciudad de Córdoba, le dimos una bitácora y una hoja de ruta para ejecutar los compromisos. Y por no tener garantía de la ejecución de esos compromisos, hoy la ciudad padece inconvenientes complicados. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner a alguien de la estructura que asuma el compromiso. Y que los compromisos que asumimos en su momento se cumplan. Nosotros asumimos compromisos, qué sé yo, hoy recorriendo algunos barrios de Capital, particularmente de la sección al 11, hay reclamos de pavimento, de cloaca, de cordón cuneta, de desagüe, que eran parte de un plan estratégico diseñado a ocho años. Los primeros cuatro años lo ejecutamos. Ayer estábamos en Parque Liceo Tercera Sección, nosotros pavimentamos todo Parque Liceo y nos quedaron las últimas cinco cuadras del barrio, son cinco por veinte. Bueno, no se hizo nada, nos quedó el desagüe. Después de la última rotonda. Claro. O sea, pasando la escuela municipal. Claro, bueno, ahí nosotros hicimos obras de desagüe, hicimos obras importantes. Hoy estábamos en Quebrada de las Rosas, nosotros ahí en Quebrada de las Rosas, cerca del botánico, hicimos una de las obras de infraestructura más importantes, pero quedaron obras de pavimento en Quebrada de las Rosas por ejecutar. No se ejecutaron, pusimos en valor el tema del transporte público, pero había cosas para hacer importantes y no se ejecutaron. Entonces, bueno, dijimos, bueno, Daniel estos cuatro años tiene como fundamental responsabilidad ser el garante del compromiso con la gente. Que la verdad que me acuerdo cuando Jacobino nos planteaba que Daniel fuera el candidato a viceintendente, en aquel momento nosotros dijimos, no, mirá, Jaco, tomá la decisión. Cometimos un error, eso fue un error absoluto, porque hubiésemos tenido un mayor control de la ejecución del presupuestario y una mayor austeridad a la hora del gasto público para poder redireccionarlo desde el curso. Nosotros hicimos muchos cabildos abiertos, del 2003 al 2007 que yo fui intendente, mucho presupuesto participativo, todo eso fue a... Bueno, si hubiesen evitado a un candidato intendente hoy, ¿no? Porque hubiese intendentario. No, pero habría 10 en vez de 11. Bueno, es complicado el panel. Yo me acuerdo la última vez que estuvo, cuando todavía era candidato a gobernador, hablábamos del quiebre que iba a ser para el Frente Cívico, la elección de gobernador, porque un escenario era juez electo gobernador apoyando la fórmula del Frente Cívico en la ciudad y otra cosa es juez perdedor. Digo, si les está haciendo muy cuesta arriba ahora que en este nuevo escenario, ¿cómo viene la fórmula de su hermano? Pero en esto yo soy muy sincero, absolutamente sincero, lo ha dicho el candidato a intendente. Yo tengo la tranquilidad. Le hemos ofrecido a los cordobeses el mejor candidato a intendente que puede tener Córdoba lejos. Hoy Domina es el mejor candidato a intendente lejos. Pero también reconocemos que tenemos una situación complicada, delicada, lo dice el propio candidato a intendente nuestro, no hay forma de transferir, o sea, de transferir el 39% de los votos. Si la elección hubiese sido junto a la de intendente con la de gobernador, hoy Domina sería el intendente y Daniel sería el viceintendente. Toda la maniobra aburrida por esta asociación ilícita que componen entre las otras, Chiaretti, Giacomino y una banda de atorrantes que se adueñaron del poder hace un tiempo importante, por ejemplo, desdoblaron el proceso electoral. Y llegar a este momento a 72 horas del proceso electoral diciendo que esto es un trámite, yo lo digo no, pero la pelea nosotros la vamos a dar, porque la pelea es la pelea de valores, la pelea es la pelea de sueños, la pelea es la pelea de convicciones. ¿Ahora es complicado? Claro que es complicado. ¿Domina va a tener el 39% de los votos que sacó Juegue, que sacó 7 puntos de ventaja en la capital? No. No. Lo sabe Daniel, lo sabe nuestra gente, lo sabe nuestra militancia. Nosotros dimos una fuerte apuesta el 7 de agosto. Nos faltó plata. Nos faltaron votos. Pero no nos faltó convicción, no nos faltó firmeza. En una campaña hipermillonaria, municipal, hipermillonaria. En una campaña donde pareciera que estuvieron discutiendo un candidato a presidente o un candidato a intendente. ¿Podemos competir con chance nosotros? No, ninguna. Lo digo con todo respeto y con absoluta sinceridad. ¿Podemos competir con chance en campañas de 30, 40? Campana gasta 2 millones y medio de pesos por día. Lleva 40 días de campaña. Y los otros están ahí. Ahora yo pregunto, digo, Vicente, vice intendente, le presenta a González Amar. Está hablando de cerca de 100 millones de pesos. Pero si ustedes lo saben, acá preguntan al gerente comercial del canal a ver cómo es el tema. En estos últimos 70 días, las gerencias comerciales de los medios de comunicación de Córdoba han visto en bolsa recursos que en su vida han soñado con que lo iban a tener. No decirlo, a ver, yo tengo 4 años para remar a los muchachos. O sea, podría estar en mi casa 13 de septiembre, hoy, el día de mi cumpleaños, el cumpleaños de años. Entonces, interrumpimos nuestro cumpleaños para venir a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque el chelo no había prometido un regalo, no. Ahora, venir acá a hacer mímica, callarme la boca. Porque hace 40 días atrás me arrebataban de la peor manera un resultado electoral. No, nosotros vamos a venir diciendo, si la política se resuelve conforme a quien tenga mayores fondos, que después no puede explicar de dónde los consigue. Y estamos complicados. Ahora la pelea no la vamos a dar porque los otros tienen plata y nosotros, lo nuestro es pura convicción. La vamos a ir dando. Cuando el domingo 18 vamos a tener una dificultad importante, vamos a enfrentar 3 candidatos fuertemente fortificados con recursos que no van a poder explicar ninguno de ellos. Ni a un campana va a poder explicar por qué el Estado... Vean la publicidad. Pero sin embargo la pelea hay que darla por los vecinos, por la ciudad, por las convicciones, por el espacio que expresamos. Porque por quinta vez consecutiva los cordobeses nos votaron en la ciudad de Córdoba y ganamos en la ciudad de Córdoba el 7 de agosto. Quiero preguntarle a Daniel qué sería una buena elección, escuchándolo Luis, diciendo esto de que es difícil competir con tal, es difícil competir por la plata, es difícil esto, bueno, ¿qué es una buena elección? Y la vamos a ver recién cuando se empiecen a contar los votos, pero a priori es ofrecerle el mejor candidato, ofrecerle que la fórmula del Frente Cívico no tiene las manos atadas si a partir del 10 de diciembre tiene que conducir los vestidos de la ciudad de Córdoba. Lo que quiero preguntar, se lo voy a trasladar futebolísticamente, es como si hoy Talleres jugara con Instituto, para Talleres hoy un buen partido sería perder 3 a 0 con Instituto, sería un buen resultado. Bueno, más o menos así. Es un análisis poco serio, pero bueno, le pregunto. Sí, pero no, yo no, la verdad que no estamos... La posibilidad de perder existe, absolutamente, estamos trabajando. Yo, interrumpimos también en nuestro día de cumpleaños, recorrido los barrios donde el cariño y el afecto de la gente, digo, estamos trasladando ese 39% de los votos que consiguió Luis el 7 de agosto, y lo acabo de decir, no es lineal, no es una transferencia bancaria, que uno va por la ventanilla y retira lo que figura en caja, la estamos trabajando, la gente, ustedes lo pueden conocer, si manejan la encuesta, Esteban ha venido de menor a mayor, está creciendo, no nos alcanza, si la elección seguramente fue en octubre, no tengo ninguna duda que el posicionamiento de Esteban sería el que nosotros queremos. Esperamos, esperamos que la gente nos acompañe, esperamos tratar de llegar a la mayor cantidad de gente de esta forma, artesanalmente, cara a cara, comprometiéndonos a volver al barrio, independientemente del lugar que nos toque a partir del 18 a las 7, 8 de la noche, volver al barrio porque uno tiene un compromiso social, volver a pelear desde el lugar que nos toque, y prepararnos, por allí damos el batacazo, ¿quién te dice que no? Pero bueno, tampoco queremos estar metidos en una burbuja de escuchar los medios de comunicación y decir que estamos cuarto con vos, estamos ahí en un segundo lugar compartido con el segundo y el tercero. La gente dirimirá seguramente el domingo, y el esfuerzo nuestro está en eso, tratar de transferirle, si lo votaste a jueves el 7, votalo a domina el 18. Si logramos en poco tiempo, en estos 40 días, haber llegado al corazón de la gente, al entendimiento de la gente, a que la gente pueda... Nosotros hacemos campaña con el currículum de Esteban Domina, no sé quién hace campaña con el currículum de un candidato. Digo, porque tenemos, como dicen, el mejor candidato para lo que viene, el mejor candidato. Si la gente lo entiende así, o quienes lo entiendan, bienvenido sea. Juez, uno puede estar de acuerdo o no con su propuesta política, pero una cosa que debemos reconocerle es que el Partido Nuevo en su momento y el Frente Cívico ahora, se logró meter entre el radicalismo y el periodismo histórico, el bipartidismo. Usted lo ha dicho en otras oportunidades, acaba de decir que va a seguir trabajando, pero digo, si pierden la elección de Capital, es un refundar del partido, van a pensar de cero, se les complica mucho la continuidad. Muchachos, nosotros en 7 años y medio hemos construido un piso de 600.000 votos. Lo que pasa es que es muy difícil, es muy difícil ante una sociedad, no la sociedad porque la sociedad nos ha acompañado estos últimos 7 años, hemos ganado las 5 elecciones, en la Capital hemos ganado las 5, en esta elección yo no soy candidato, en mi arma no me adhizo, y deberá juntar los votos con su propio prestigio. Claro, porque a lo mejor se replante esto de que no sea solo usted. Ha construido una estructura política en 7 años y medio que se ha animado a poner en el tapete y a poner en evidencia cosas que otros no se animan, a convertirse en un estilete entre el bipartidismo, en la provincia más bipartidista de la República Argentina. Se recorro un poquito más allá, si gana Mestre sería la peor elección para usted. Pero nosotros no tenemos ningún problema con el tema Mestre, porque nosotros lo nuestro, nosotros nos estamos preparando, ya estamos preparando nuestros 40 días, nos estamos preparando para entre 4 años. Por eso la pregunta de Nicolás, por esto del bipartidismo histórico que usted dice de Córdoba, digo, si gana Mestre el radicalismo, ¿hace cuánto que no gana Córdoba? Desde que apareció usted. Entonces bueno, si gana Mestre no sería un refundar de un radicalismo. ¿Pero refundar de qué? Acaban de salir tercero cómodo por quinta vez consecutiva. El radicalismo no le alcanza con un triunfo. El radicalismo es lo que tiene que alguna vez, puertas para adentro, darse un proceso de renovación, mientras el radicalismo lo sigan manejando los mismos dirigentes que lo quebraron, que lo fundieron y que terminaron siendo socios de la Sota, no alcanza con la elección, no se confundan. Yo ya veo la etapa de los diarios el día lunes, tranquilos, muchachos, no se confundan. Los procesos de renovación, porque tenga un puñado de voto más o menos, no son mejor gente, ¿cómo es el tema? O sea, porque Macri gana en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que reconocer que es un gesto maravilloso. A ver, porque gano al Peruch en Tucumán, tenemos que decir que es un tipo apegado a las normas institucionales, le modificó la constitución a su placer. Los oficiales hoy están ganando, están ganando con muchos recursos, con muchas apuestas, con mucho clientelismo político. ¿Y eso qué quiere decir? Eso echa por tierra las perspectivas, las expectativas, las ilusiones y el esfuerzo de los que nos venimos oponiendo. Va a haber un momento en la Argentina donde hoy, ¿hoy qué tenemos para ofrecer, Chelo? Nicola, ¿qué tenemos para ofrecer? Lo que ofrecimos siempre. Valores, peleas, conceptos, sueños, ilusiones, convicciones. Hoy no están de moda, no están de moda, maestro, no están de moda, y claro, no están de moda, es como el saco cruzado, no está de moda. Hoy te vas a ir un saco cruzado, pero ¿quién es un saco cruzado? Es decir, este tipo está fuera de moda. Es la ropa que tenemos para mostrarle a la gente. ¿La vamos a cambiar porque no está de moda? ¿La vamos a compartir en unos hábiles estafadores? ¿Porque hoy está de moda otra forma de hacer política? No, algún día los valores van a volver a estar de moda. No, nadie, me parece que está claro, está claro, usted lo ha dejado claro, pero, digo, nadie está pidiendo que usted deje de lado sus convicciones, política y sus... ¿Y qué tenemos que hacer, Nicolás? No, no, le estoy preguntando, ¿no? Yo no sé qué hacer, eso lo sabrá usted, le estoy preguntando si, a la luz de resultados, a un mes de haber perdido la elección, tal vez usted, bueno, a lo mejor los valores los mantenemos, la manera de verla, de hacer la lectura, la sociedad la mantenemos, pero vamos a construir de otro modo, donde no sea solamente el... Vamos, por supuesto, lo tomo en un proceso de... ...el que tiene voto, no puede haber otra gente, si lo pregunto, a lo mejor usted dice no... Nosotros teníamos, qué sé yo, 3 millones de dólares para contratarlo a Aguya, nosotros teníamos 10 centavos para traerlo a Aguya, y es lo que tenemos, o sea, las elecciones las vamos a hacer con los gurúes, las vamos a hacer con los brasileros, con los tipos que te dicen cómo tener que vender un producto, las elecciones las vamos a hacer con un gobernador que no pudo caminar la calle, no pudo enfrentar a un periodista, no pudo ir a un debate televisivo, las vamos a hacer como... Ahora, nos vamos a replantear nuestro trate, que está claro, nosotros sacamos casi 40 mil votos más que lo que sacamos en el 2009, es muy poco para lo que nos pretendíamos, por supuesto, estamos en un fuerte proceso de reconstrucción, de análisis, y dijimos, a ver, ¿qué vamos a mantener en nuestros equipos técnicos? Ya está, prorroguemos el contrato por 4 años del local del IP, que es el Instituto de Planificación de Políticas Públicas. Ahora, replantémonos una estrategia nuestra en el interior, replantémonos una estrategia nuestra en capital, tomémonos el tiempo, tenemos la elección del 18, bueno, no nos desconcentremos, acompañemos como podamos, con los moretones que tenemos, con los magullones que tenemos, esperábamos ganar la elección del 7 de agosto. Habíamos hecho una propuesta, una apuesta, está claro, ¿está claro cuál fue la tarea? Es que Areti, con 4 o 5 picardías, fuertemente comunicadas, con un altísimo presupuesto en comunicación, se quiere ir como un gran hacedor, una obra pública casi con el 400, 500% de sobreprecio, con un fuerte clientelismo político en los barrios marginales, en los barrios pobres, donde la gente se la compra como si, por domoango, por domo moneda, no se puede hablar de esto, se enojan los comunicadores, y te corren en un patrullero, el patrullaje ideológico, no, no, yo digo, yo estoy de acuerdo, yo he votado la Asignación Universal por Hijo, soy el único legislador nacional, que ha pretendido presentarlo por ley, que inclusive, meter un mezcánimo, que permita que la Asignación Universal por Hijo, genere un premio, para el que sale a buscar un laburo, ahora digo, en esta Argentina de patrullaje ideológico, donde no se puede opinar de nada, porque te quieren tratar de gorila, yo digo, mmm, que complicado, en Córdoba, el 23% de los cordobeses, tienen un programa social, necesitamos que el 23% de los cordobeses, los que tienen un programa social, algún día tengan una expectativa de laburo, en una provincia que no la tiene, vamos a ir laburando, vamos a ir enriqueciendo nuestra propuesta, vamos a ir mejorando nuestra alternativa, pero no podemos bajar un centímetro, nuestras convicciones, nuestras banderas, aunque no estén de moda, Nicolás, aunque no estén de moda, aunque nos gane un chanta, aunque nos gane un tipo apolillado, aunque nos gane, yo tengo que sacarme el sombrero de la sota, no, yo reconozco el triunfo de la sota, porque la gente le dio más votos, que el que me dio a mí, ahora, esa forma de hacer política, esa forma de expresarse, esa forma de manejar los recursos públicos, esa forma de taparle la boca a comunicadores, a productores, a medios periodísticos, a opositores, con la chequera, nosotros estamos en las antípodas, vamos a seguir levantando, aunque le guste la comunicación de Córdoba, aunque le fastidie a los gerentes comerciales, vamos a seguir denunciando esta forma de hacer política que aborrece, pero aparte, no porque nos joda la vida y nos haga perder las acciones, porque les jode la vida a nuestros hijos, a los tuyos, a los nuestros, a los que nos están viendo, esta forma miserable, esta forma de manipulación, en algún momento, hoy, el día de hoy, recién le digo a tu productor, me cuenta, en el día de hoy acaban de sobresalarlo a Menem, en la causa de las armas, porque lo sobresaló a Menem, yo debo enseñar a mi hijo el día de mañana, que la historia dice que Menem fue injustamente acusado, por la venta de armas ilegales a Croacia, a Ecuador, no, porque hoy, porque hoy aparece Schocklander y dice, mira la verdad que quiero contar como es el tema de la obra pública en Córdoba, yo tengo que decirse un buen tipo, un ejemplo de padre de familia, preocupado porque a su hijo lo amenaza, no mira, este es un pícaro que anda buscando impunidad, e inmunidad judicial, entonces digo, está de moda estas cosas, no está de moda, está de moda los valores, no están de moda, está de moda la decencia en la Argentina, en la provincia de Córdoba no está de moda, vamos a ir peleando. Juan, perdón, ¿y cómo se siente usted, usted personalmente? ¿Cómo se siente? Un poco más viejo, cumple 48 años. Sí, más allá de eso, y no le voy a preguntar la cuestión futbolística, porque si no, no lo quiero deprimir en el día de su cumplea, aunque. pero la verdad que la comparación odiosa, que... Lo que dijo Meloni, no resiste ningún análisis, está claro. No, le digo... ¿Por qué es una categoría? ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando, usted habla de valores, habla de cuestiones, y es cierto, y uno lo puede compartir, uno lo escucha y lo comparte, ¿quién no va a estar de acuerdo con los valores? Pero la sociedad le dio su confianza de la sota, ahora va a poner un gabinete con 15 ministerios, ¿cómo se siente usted? Viviendo entre esta sociedad... Le vamos a respirar en la nuca de la sota, le vamos a hacer un surquito en los pelos de la nuca de la sota, le vamos a respirar en la nuca, porque ya lo vimos gobernar, porque ya quebraron el Estado en dos oportunidades, porque ya se enriquecieron, porque ya destruyeron las empresas del Estado, porque ya quiso privatizar EPEC, porque ya quiso vender el banco, porque ya se enriqueció, porque quebró la caja de jubilaciones, porque destruyó el sistema previsional, porque lo conocemos. No se equivoquen, muchachos comunicadores de Córdoba, si ustedes creen que lo van a tener a juez, cuatro años callado la boca, escondido, porque perdió, yo perdí, y reconozco que el tipo sacó más votos que yo, pero no tiene más convicciones que las que tenemos nosotros, no tiene más valores que las que tenemos nosotros, no defiende los intereses que defendemos nosotros. Nosotros tenemos... En la Argentina y en la provincia hoy hay una pugna de intereses, hay algunos que defienden los intereses de la gente, y otros que defienden los intereses de las corporaciones, y miren la elección municipal del domingo. Le cuesta, le pesa llevar el apellido, ¿cuál es la última que le hago? No, no, para nada, digo, lo llevo con muchísima altura, con muchísima responsabilidad, y yo en esto, muchachos, tengo siete años, los primeros siete años de militancia política, así que te imaginas, no muchos en la política llegan, y es secretario de desarrollo social, ocupa un cargo, como en la municipalidad de Córdoba, a los cuatro años, estén todo para ser el compañero de fórmula del candidato de intendente, a los próximos cuatro años, vice intendente, no, le digo, no, no me pesa, tengo muchísima responsabilidad, y la llevo con muchísimo orgullo. A los dos, feliz cumpleaños. Bueno, no, gracias. Les debo, les debo el regalo, y el Gertrude, no se quedó sin efectivo, yo le tengo que ser sumamente claro, él estaba a cargo, víctima de la inseguridad. Él estaba a cargo, pero bueno, le robaron absolutamente todo. Bueno, pero ese tema, ese tema, ese tema, digo, estas son las cosas que en la Córdoba las seguimos barriendo abajo de la alfombra, en algún momento, no vamos a poder caminar por la alfombra, muchachos, en algún momento, la alfombra se va a convertir tan sinuosa, que no alcanza, por más, te vuelvo a repetir, las victorias no dan derecho, yo vengo de una derrota, en lo personal muy dura, en lo político verdaderamente poco digerible, pero también es un aprendizaje, quiero decir que nosotros, esto que te pasó a vos, esto que le pasa a la gente, permanentemente, que nadie habla, que nadie, en una provincia, terminó la elección, y empezamos con los problemas de salud, empezamos con los conflictos, empezamos con la, los comunicadores se animaron a denunciar, que lo que decíamos nosotros, que la plata, en el centro cívico, era la plata que necesitamos para resolver el problema hídrico, vamos ahí peleando por esas convicciones, entonces digo, para nosotros un gusto compartir con Daniel el día de nuestro cumpleaños, venir acá, la verdad que teníamos otros planes, pero la verdad que quiero decirle, nosotros venimos porque esto es una trinchera que nos permite decir nuestras verdades, y las verdades son las verdades, aunque le falten votos, son las verdades que vamos a defender hasta que Dios nos dé vida. Buen cumpleaños a los dos. Luis, gracias por haber venido. Nos vamos a un breve auspicio y volvemos con el confesionario. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Última parte de día 8 para hablar del confesionario, confesionario lindo, porque estamos a poquito de las elecciones de intendencia, y yo tenía muchas cosas para traerle hoy, y usted también, yo sé que usted también, pero he decidido, digo, voy a buscar en el baúl verde patinado que tiene mi madre, que me regaló mi madre, donde guardo todos los recuerdos familiares, abrí ese baúl verde, y saqué dos artículos históricos, de hace mucho tiempo, y dije yo, pucha, eso es que nombres conocidos. Es de tener la piedecita al fondo de usted con cosas que guarde. Sí, sí, sí. Mire, década del 90, primera foto, venga, primer artículo, la voz del interior, década del 90, ¿sabe quién es este? Euclides Bugliotti. Ajá. En ese momento, época menemista, Más fraco se lo ve. Se lo ve, si no te creas, si no volvemos a la estabilidad, estamos terminados, decía Euclides. ¿Se acuerdan lo que le dijo usted la semana pasada? Euclides Bugliotti, que la semana pasada nos dijo, no, venimos bien, no hay problema, de que esté todo... Que en ese momento lo escuchaba usted en la radio, pero porque lo escuchaba, no por algún otro problema. Y no porque tenía problema de próstata. Bien. Miren la próxima foto que le mando. Acá, en el próximo artículo, Pachito, si lo tenés a mano, también es de la época de menem, esta foto, que usted ve acá atrás, también, momento de menem, ¿sí? Menem con tropa propia y de los autistas desencantados. ¿Saben quiénes son estos dos? Oscar González, actual Ministro de Salud, y que se menciona Jefe de Gabinete de la Sota, y Esteban Domina. Todos menemistas. ¿A qué conclusión llegamos? Menem termina siendo para la política lo que Víctor Brizuelo para Córdoba. Todos han nacido con él, pero todos lo desconocen también, ¿no? Así que, eso termina pasando, porque ahora todo el mundo lo termina haciendo. Pasado como... Bueno, es difícil que alguno, que alguien resista un archivo, ¿no? Cuando va pasando el tiempo. Y, bueno, ahora lo tenemos mucho tiempo, pero tengo también de juez, siéndome una de vista, ¿eh? Sí, sí, bueno, todo viene en el peronismo, y bueno, todos han pasado. Ya que usted lo mencionó, yo no he podido traer la foto, me la he olvidado. ¿Quiere que le presta? No, pero ya que lo mencionó Bugliotti, ¿le presta la de Bugliotti? Y lo hablamos hoy con Olga hace un rato nada más, parece que en el entorno de Olga Ruitor, no todos están demasiado contentos con este fuerte apoyo, este explícito apoyo público que está dando Bugliotti a Olga Ruitor. Algunos dicen que suman algunos sectores, pero que en otros sectores de la sociedad donde debería hacerse fuerte, casi media, media alta, puede estar restándole votos en vez de sumarle. Entonces, algunos hablan de un salario de plomo. Me parece que hoy la propia Olga Ruitor dijo, bueno, sí, es un problema dentro de él. De algún modo, avalando esta cuestión. Agradecemos muchísimo a todos aquellos que han hecho llegar las felicitaciones por el premio que hemos conseguido, el premio Acorca. Reiteramos y nos damos las felicitaciones a toda la gente del canal, a las autoridades, a la gente, a la autoridad de Acorca, y a todos aquellos televidentes y amigos que nos han acercado vía Twitter y Facebook del programa, las felicitaciones por el premio Acorca. Bueno, un escalón más el próximo domingo en este intenso año electoral. El próximo martes vamos a estar seguramente, como decíamos, ya con los resultados puestos, seguramente con los protagonistas de la elección del domingo. Esperemos que sea buena, primera vez que se vota en la ciudad con boleta única, así que... Vote bien. Tranquilos, y a votar bien. Y tate que no le roben el documento unos días antes. Yo estoy encustando vota. Nos vamos el próximo jueves, hora 25, a las 11 y media de la noche, con Magdalena Laporta y Sanina Soria. Nosotros el próximo martes. Hasta el martes que viene. Chao, hasta luego.